Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Toluca busca el fichaje de un delantero europeo para dar el bombazo del mercado, el mercado de fichajes se sigue moviendo y los clubes de la liga MX están en busca de nuevos fichajes, por supuesto hay quienes piensan en grande y buscan grandes bombazos para reforzar sus plantillas, y en ese sentido Toluca ya está en negociaciones por un futbolista europeo, los Diablos Rojos ya se han estado moviendo en el mercado, sin embargo, lejos de conformarse, la directiva y el cuerpo técnico quieren ir en busca de nuevas contrataciones, tal es así que comenzaron las pláticas para poder contratar a un delantero europeo con presente en Portugal, el fichaje bomba que quiere Toluca en el mercado, según se conoció este miércoles, Toluca comenzó a negociar por Paulinho, delantero portugués con presente en el Sporting de Lisboa, el jugador de 31 años viene de tener una muy buena temporada en Portugal, y ahora podría llegar a los Diablos Rojos para la apertura 2024, de hecho la directiva ya comenzó a negociar para lograr su fichaje, y la buena noticia es que el delantero mismo se ve con buenos ojos la opción de llegar a la liga MX, según CNN, Toluca habría ofrecido 7 millones de euros, para quedarse con uno de los fichajes más importantes para la apertura 2024, los números de Paulinho en la temporada 2023-2024, contando con todas las competiciones, Paulinho disputó 47 partidos en la temporada, en los cuales hizo 21 goles y dio 6 asistencias, de hecho en la liga doméstica el delantero registra una anotación cada 87 minutos, es decir, números realmente sensacionales para el portugués, por otro lado Jesús Gallardo reveló que lo sedujo para cambiar a rayados por Toluca, Jesús Gallardo fue el primer fichaje presentado por los Diablos Rojos del Toluca de cara a la segunda parte del año, contratación que ha generado gran expectativa entre los aficionados, más aún luego de su oficialización como refuerzo del equipo de Renato Paiva, resistido y sin titularidad garantizada en Monterrey, el polifuncional futbolista no dudó en decirle si a Toluca, apenas estuvo al tanto del interés del conjunto de Escarlata en comprar su ficha, ya que tuvo su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, el lateral que también puede jugar como carrilero o extremo, contó su felicidad por su nueva experiencia en México, Estoy muy contento de que la carrera que tuve en rayados, pero sentí que mi ciclo había terminado, tuve la oportunidad de venir aquí, por lo cual estoy muy contento, expresó en su presentación como jugador de los Diablos, por otra parte Gallardo confesó el motivo por el que cambió a rayados por el infierno, Toluca es el tercer equipo con más títulos, eso fue lo principal que me sedujo, es un club grande de la liga MX, afirmó el futbolista de 29 años, lo cual muchos tomaron como un recadito hacia su ex equipo, donde terminó siendo criticado por gran parte de la afición, finalmente el nuevo refuerzo del Toluca reveló sus expectativas en este próximo desafío en su carrera, espero aportar, competir, que es lo que me gusta, competir por la posición y la titularidad, que sea una competencia sana, y eso haga que el equipo suba el nivel, agregó en ruedas de prensa, ya ansioso por su debut oficial con la playera de los Diablos, por último Tigres, Rayados y Toluca se disputarían un subcampeonato con Cruz Azul, es lo que le sucede a Cruz Azul, cuyo principal objetivo de cara a la próxima temporada sería mantener la base del equipo subcampeón, más allá de las propuestas seductoras que pueda llegar a recibir la directiva por sus futbolistas más destacados, en ese escenario hace instantes ha surgido un reporte de TV Azteca, que sacó a relucir el interés de tres equipos importantes del fútbol mexicano como Rayados, Tigres y Toluca, por uno de los jugadores titulares e indiscutidos del conjunto celeste, afianzando en el último torneo clausura, se trata de Willardita, zaguero central de 26 años, que cerró un magnífico semestre, haciendo una gran dupla con el argentino Gonzalo Piovi, sin embargo hay una particularidad, por lo que sorprenden los sondeos, Dita solo lleva un año en el club, arribó a mediados del 2023, de acuerdo al reporte, los tres clubes de la Liga MX estarían dispuestos a ofertar por el colombiano, ya se lo han hecho saber a Cruz Azul, que no tiene intenciones de dejar ir a su defensor, salvo que reciban una propuesta demasiado conveniente y tentadora, según lo revelado por el sitio informativo, además de los sondeos de los felinos y de los rayados y de los diablo rojos, el zaguero también estaría en el radar de los equipos de España y uno de Arabia Saudita, clubes cuyos nombres aún no han sido destapados públicamente, y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.